Hola a todos, bienvenidos una vez más a la vida moderna rojo Que bueno que le picaron ahí al video que les apareció hoy Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros Y en esta ocasión, aprovechando que sigamos en cuaresma Traemos otra receta que es muy buena No solo para cuaresma, pero pues aprovechando Que son estas hechas Pues les va a caer, ahora si que de lujo Se trata de unos jitomates rellenos de atún Al chipotle que queda Oiga, híjole, buenísimo, buenísimo Saludable, barato Y bueno, pues para la cuaresma nos queda como niño al dedo Vamos a ver que vamos a ocupar Bienvenidos a la vida moderna de rojo Cocina, vlogs y mucho más De Acapulco, para el mundo Yo soy rojo Para esta receta vamos a ocupar aguacate Media cebolla, 5 jitomates 2 dientes de ajo Sal de mar, jugo magui Pimienta, una lata chiquita de chipotle Y dos latas de atún Que ya tenemos escurridas Amigos y esta receta Es, créanme que es súper sencilla Y lo primero que tenemos que hacer Es picar únicamente nuestra cebolla Nuestros dientes de ajo Y escurrir nuestros chilitos chipotles Para preparar el atún Los chiles chipotles Únicamente los voy a tratar de exprimir un poquito Para quitarles la mayoría de la pulpa Y me voy a quedar con todo el caldito y la pulpa de los chiles Entonces miren, así Hay que tener cuidado de Pues ahora sí que si lo hacen así como yo con las manos Después no agarrarse la cara Porque si no, pues se pueden enchilar Entonces miren, es nada más así Quitarles la pulpita Porque lo que vamos a utilizar es únicamente esto El chile no, para que no quede picante Ya que si les gusta bien lo picante, picante Pues los van a picar Y se los van a echar completos La cantidad que ustedes quieran Muy bien amigos Y como vean ya tenemos bien picado el ajo Tenemos la cebolla en cubitos también Tenemos aquí el caldito de los chipotles Y también tenemos el atún Nuestro jugo mani Y la pimienta Aquí en el sartén tengo un chorrito de aceite de oliva Lo voy a esparcir bien Y ya que esté bien caliente Bueno, ya lo tengo caliente Voy a agregar toda la cebolla Y vamos a esperar A que la cebolla se ponga No caramelizada Pero a punto de Casi como si estuviera caramelizada Ahí es cuando vamos a seguir agregando ingredientes Muy bien, miren Ya que tenemos la cebolla así Bien doradita Bien, bien doradita Vamos a agregar el ajo Agregamos todo el ajo Le vamos a agregar Todo el juguito de chipotle El fuego tiene que estar Al mínimo ahorita Unas gotitas de jugo mani Pimienta Revolvemos Y agregamos el atún Y entonces sí Así con el fuego bajito Vamos a incorporar bien Y esperar a que todos los sabores Y todos los ingredientes Se integren perfectamente Muy bien, amigos Pues ya el relleno De nuestros jitomatas Está listo Está reposando Y ahora lo que sigue Es preparar nuestros jitomatas Para rellenarlos Y para eso vamos a cortarles Miren, donde está aquí Esta parte que es el El rabito O el corazoncito Que le llaman Eso va a ser lo que va a quedar abajo Lo que vamos a hacer Es la parte de arriba Quitarle la tapita Y con una cuchara pequeñita Tratar de sacarle con cuidado Todo el relleno Lo vamos a cortar Más o menos a esta altura El jitomate Miren Así Y con la cuchara Le vamos a ir quitando O sea, tiene como estas Como Son como costecitos Que tiene adentro del corazon Y con la cuchara La vamos a ir cortando Porque es lo que detiene Todo lo que son Las semillitas Y lo de adentro Ya que sentimos Que entró bien la cuchara Con cuidado Vamos a jalar Hacia arriba Y haciendo presión Hacia enfrente Ok Y así Le vamos a ir sacando Todo el relleno A todos los jitomates Miren Más o menos así Nos van a quedar Todos los jitomates Y vamos a repetir El proceso Con todos los demás Ojo Es bien importante Que todo este relleno No lo vayamos a tirar Lo vamos a ocupar Así que ahorita Que continuemos Con la receta Van a ver Para que lo vamos a ocupar Así que no lo vayan A tirar por favor Muy bien amigos Y ya que tenemos Así nuestros jitomates A mi me gusta Echarles un poquito De sal Adentro Para que el jitomate También a la hora De que esté cociéndose Agarre un poquito Más de sabor Y combine mejor Con el relleno De atún Ya que le pusimos Un poquito de sal Únicamente Pues les vamos a poner Relleno No hay que ponerles Demasiado Miren Más o menos así Con una cucharadita Y media Rellenamos Todos los jitomates Muy bien amigos Pues ya estamos Otra vez Aquí en la estufa Tengo ya La olla Donde voy a cocinar Por completo Mis jitomates Y se acuerdan Que les dije Que esto no se iba a tirar Todo lo que le sacamos Pues bueno Es la manera En la que yo los preparo Y la verdad Pues quedan muy buenos Se los recomiendo Que lo hagan así Aquí en la olla Ya tengo aceite de oliva Y ahí voy a agregar Todo Todo lo que le saqué A los jitomates Esto va a hacer Como una tipo Salsita Del mismo jitomates Nada más Únicamente Son como que Los corazoncitos O el relleno Entonces con el aceite Únicamente con el aceite De oliva Poquito de jugo maí Poquito de pimienta Y un poquito de sal La mujer de sal Para que agarre sabor Revolvemos bien 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 Esto Miren como pueden ver Ya se va haciendo aquí Esta como salsita Esto nos va a ayudar A que el jitomate No se nos queme Porque no lo vamos a hacer Al horno Como lo vamos a hacer Aquí en la estufa Entonces miren Bajamos el fuego Al mínimo Y vamos a ir acomodando Con cuidado Nuestros jitomates Tratando de que No se nos vayan a caer Hay que acomodarlos Uno contra otro Para que se apoyen Y no se nos vaya A caer uno A la hora de que Este hirviendo la olla Así Por aquí Y por acá Muy bien Ahora si Esto lo tapamos Y a fuego bien bajito Aquí lo vamos a dejar Por lo menos 10 minutos 10, 12 minutos Que esté ahí Cociéndose todo Bien despacito Amigos Pues ya pasaron Más o menos 10, 12 minutitos A fuego bien bajito Y esto ya tiene que estar listo Así que vamos a servirnos En un plato Y a ver que tal nos quedó Y esto ya tiene que estar listo Oigan amigos que tal, que les parecieron estos jitomatitos La verdad se ven buenisimos, huelen deliciosos Y como vieron les pusimos el aguacatito encima Y esa salsita en la que se pusieron Por acá arriba y de verdad huele Y me imagino que sabe delicioso Estos se los pueden servir con un platito de arroz Acompañanos de arroz o una ensalada O puede ser como simplemente una entrada Pero simplemente así solitos A mi me encantan, se ven muy buenos Y pues vamos a lo mero bueno A ver que tal nos quedaron Vamos a quitarles lo bonito con el cuchillo y el tenedor Y quiero que vean como se ven por dentro Aunque no parezca está súper suavecito Como mantequilla pasa el cuchillo Y miren Ahí está todo el atuncito que guisamos Hijo de esto huele Huele a que está Súper caliente y súper delicioso Y pues bueno vamos a ver que tal A ver si no me quemo Wow Esa salsita que se hace con todo el relleno de los tomates Tiene muchísimo, muchísimo sabor Aunque no lo crean Ay El aguacatito Todo combina muy bien La verdad Y aparte O sea esto Yo creo que es lo más sano que se puede comer también Miren nada más que cosa tan deliciosa El jitomate está Que se desarma de que está muy bien cocido Porque todo el vapor que se hace ahí con la salsita que se prepara Ayuda Ay es que vean Vean esto Nada más chequen esto Qué rico Es una chulada Súper sano, súper completo, súper ligero Aquí tengo un tecito de jamaica Ay oigan esto está Yo creo que esto sirve hasta para cuidar la línea Porque Pues está súper 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 práctico Y no lleva realmente nada pesado Nada grasoso Ay hasta quisiera una cucharita para agarrar todo el caldito que Pero ya tenemos por ahí una cucharita De verdad que este caldito que se hizo O sea lo que echamos primero Donde se cocieron los jitomates De verdad que Soltó un sabor como a salsa de pizza Como Híjole no sé pero está Entonces con cucharita para agarrar bien Híjole no manches Es bien importante que cuando los vayan a servir Los bañen con la salsa No, no, no voy a gustar Realmente en su punto Y bueno amigos Me despido de ustedes Hasta aquí llegó el video de hoy Espero que les haya gustado la receta Díjenme ahí un comentario Qué les pareció Qué opinan de todo esto que preparamos La verdad Yo les puedo garantizar que quedó De rechupete Buenisísísimo cuando lo quieran ver No olviden seguirnos en nuestra página de Facebook En nuestra cuenta de TikTok En Facebook estamos como cocina con rojo TikTok Arroba rojo verley Ahí tenemos también contenido que pueden Ahí ustedes degustar de parte de nosotros Estos fueron unos jitomates rellenos Con la tuna al chipotle Que quedaron espectaculares Están buenísimos Se los juro que sí que están buenísimos Y ya saben amigos que De Acapulco para el Mundo Yo soy Rojo Y los espero en el próximo video Bye Cocina, vlogs y mucho más De Acapulco para el Mundo Yo soy Rojo ¡Gracias por ver! ¡Gracias!